Hoy vamos a ver Illan de Vacas, un pueblo... Oersu iba a decir que es un pueblo muy chiquitito. Es un pueblo muy chiquitito que no es famoso ni porque sea alto, ni porque sea bajo, ni porque... Porque tenga montañas, ni porque tenga nada de nada. Es un pueblo que en principio pasa desapercibido, pero resulta que tiene un atributo que no tiene ningún otro pueblo en España. Es el pueblo más pequeño de toda España. Tiene tres habitantes. Según el último censo que hemos podido comprobar, solamente tiene tres personas censadas. Y bueno, es un pueblo que pertenece a este grupo denominado la España vaciada. Llegó a tener 200 habitantes, escuela, tuvo incluso una estación de ferrocarril en la línea Madrid-Lisboa, donde obviamente paraban trenes. Hoy la estación ya no existe. Los trenes sí siguen pasando de largo, pero no entran en Illan. Y bueno, fue un paseadito. Teníamos ganas de ir a este pueblo. Era un pueblo por la curiosidad de estar y pisar el pueblo más pequeño de España. Y la verdad es que, bueno, dimos una vuelta por él y... No, el pueblo la verdad que tiene casas que estaban bastante bien, como que habitan, pero lo que es censado solamente hay más que tres. Yo creo que es un pueblo más bien de fin de semana. Tiene pocas casas, no tiene muchas, pero desde luego tiene muchísimas más de tres. Y yo creo que es un pueblo pues de eso, de fin de semana. No sé si a lo mejor de continuo vive... No vimos... Vimos a un visitante como nosotros y poco más. No, había uno que estaba por ahí con una máquina. Estaban trabajando, sí. Estaban trabajando. Y por eso es un pueblo que tiene cultivos alrededor. Y bueno, yo creo que se dedican más que nada a eso, pues al tema de agricultura. Y bueno, fue curioso. Visitamos el cementerio. Sí, porque la iglesia estaba cerrada. La iglesia estaba cerrada. La mitad estaba cerrada. Y el cementerio, bueno, curioso, muy chiquitito y que, según vimos, siguen enterrando. Sí, porque además había una tumba que era de poco... Sí, era de unos meses atrás. O sea, que sí, que de alguna forma hay todavía quien quiere seguir allí siendo enterrado. El pueblo tiene alcalde, tiene entidad propia. De ahí que... Porque bueno, seguramente que hay lugares o zonas donde viven menos de tres personas. Pero el tema, con lo cual sería, tendría el título de más pequeño. Pero es que esos lugares o son pedanías de orden inferior, entidades de orden inferior o pedanías. Pero es que este tiene entidad de pueblo. O sea, realmente es un pueblo. Tiene ayuntamiento. Edificio del ayuntamiento, casa con sistorias no tiene, no la vimos. Pero tiene alcalde. Y por esa razón, por tener entidad de municipio y tener solamente tres habitantes o tres personas censadas. Quizás viva alguien más. Pues se convierte en el pueblo más pequeño. Averiguamos que hay algunos... Que es un poco complicado empadronarse. Ah, sí, es verdad. No sé por qué razón, si algún tema de conflictos políticos o ignoro qué historia. Pero es complicado tratar de empadronarse. Lo que se argumenta es que como el ayuntamiento no tiene secretario municipal, no se pueden hacer ese tipo de gestiones. Y el alcalde entiendo que está para otras cuestiones. Pero bueno, esto fue un chascarrillo que oímos que no sé tampoco si se ajusta mucho a la realidad o no. Bueno, la verdad es que el pueblo merece una visita. Mucho chiquitín. El hecho de estar en el pueblo más pequeño de España. Y bueno, os lo vamos a poner. Y a ver qué os parece el pueblecito. Con que otro día más. Y en otro sitio. Y en otro sitio. Adiós. Hasta luego. La iglesia no la hemos podido ver. Está cerrada. Tiene una espadaña con dos ojos. Está tuerta. Solo tiene una campana. La otra la ha perdido. Hemos descubierto en Illén de Vacas, un pueblo que tiene tres habitantes tensados, que hay un punto de carga eléctrico. Será uno de los habitantes que tengan un coche eléctrico. No sé. ¿Qué será para los tractores eléctricos? Vamos a seguir viendo esto. Las casas las tienen con rejas todas. Supongo que para evitar espolios. Esto solo. El buzón de correos. Esta calle es ancha. Sí. Pero está asfaltado. No, no está asfaltado. Tiene cemental. No, a los lados. Tiene un poquito de... De cemento. Estos son ya las afueras, ¿no? Lo que vendría a ser los arrabales del pueblo. La verdad es que se sale de él casi antes que entrar. Y este, ¿qué sería? ¿El pilón del pueblo? Pues sería el pilón del pueblo. Lo que pasa es que está muy a las afueras, parece. Agua no potable. Agua no potable. Mira qué grande la hilera esta, ¿no? Sí, está aquí medio salvaje. Lo han apuntalado con un cable de acero. Lo malo es que se van a caer. Claro. Esto es para evitar que se caiga. Pero que hay más para allá, ¿eh? No es el único. Está toda la fachada atirantada para que no se caiga. Con estos perfiles, con estos ángulos. El cementerio no lo hemos encontrado abierto. La iglesia no. Y pocos habitantes hay aquí. Pocos han decidido dejar aquí, van a comenzar el viaje eterno. Pues esta es el año pasado, la enterraron. ¿Ah, sí? Sí, 22 del 11 del 2021. Bueno, de todas formas, ¿cuántas hay? Bueno, el cementerio es muy pequeñito, pero no, sí hay una, dos, tres... Cuatro, cinco, seis. ¿Aquí hay otra? No, me refiero a... Bueno, pero hay algunas más modestas. Sí, debajo del suelo hay una. Sí, ¿no? Hay más allá de ocho, diez, y creo que son muchas. El pueblo es pequeñito y tal, pero tiene hasta biovigilancia. Bueno, mira, tiene ahí... ¿ves? Sí. Y esta parece la finca más grande que hay en el pueblo. Debería o debe de pertenecer al... No sé, al alcalde. No, esta es más grande que la de la izquierda, concha. Sí. Es que no la has visto bien todo el perímetro. ¿Y esta qué es? ¿La calle? No, no, es una calle. Está cortada. Bueno, pues... Vigilancia rural. Pues vamos a tener que irnos ya de aquí. Hemos dado ya dos vueltas al pueblo. Si es que tiene dos calles y media. Pues son muchas, ¿eh? Sí, sí. Esta debe ser la calle mayor. Hay pueblos más grandes que las carreteras rurales. A las calles no le hemos encontrado nombre. Hay mucho de vigilancia, de seguridad. Se ve que... Ha prevenido el vandalismo, pero... ¿No ha visto un solo cartel de... Que tenga la calle nombre? No, yo tampoco. ¿Sabemos que una se llama Cantarranas? Sí. Y la calle mayor, que me imagino que será esta. Que me imagino que será esta. No hemos encontrado el ayuntamiento. No hay edificio. Sí tiene un alcalde. Eso sí que lo hemos averiguado. Y el alcalde, pues, tiene casa, que supongo que será donde está. Aunque parezca pequeñito el pueblo, no se trata de una pedanía. Tiene entidad propia. De ahí que sea el pueblo más pequeño. Con menos habitante, mejor dicho. Porque sí que es cierto que habrá... Pueblo más pequeño. Vamos, pueblo. Habrá entidades que sean con menos habitantes incluso. Pero no tienen entidad propia. No son pueblos, son pedanías. Son entidades menores. Pero este tiene entidad propia de pueblo. O sea, de municipio. Con lo cual, lo convierte, creo que con tres personas censadas, en el más pequeño de toda España. Y nosotros dos visitantes. Con lo cual, en fin, toda una marabunta de personas. Que nos vamos ya. Nos vamos que tenemos aquí a la Marquesita. Y continuamos camino. Ahora para algún otro pueblo seguramente más grande que este. Si te lo sabes, ¿qué te hacen? Bien. Vamos. Vamos.